...estudios de los primeros. Ricardo Argentino Busi, candidato a gobernador por la Fuerza Republicana en los estudios de los primeros. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, muchas gracias. Bueno, si tenés que hacer una evaluación de lo que es la campaña, porque ya está la recta final, hablábamos en privado, ya no va a haber recorrido de reuniones solo en temas puntuales, porque me decía, ya no hay mucho que hablar y que esperar hasta el domingo. Sí, nosotros ya hemos ganado, porque... No digo ganado en términos electorales, la verdad que está muy peleado entre el peronismo y Fuerza Republicana, es de fin al abierto esto. Digo que hemos ganado porque hemos logrado imponer un discurso, un proyecto. Hemos hablado de ajustar el gasto de la política, no podemos seguir así, tenemos un gasto desmesurado en la actividad política en la provincia de Tucumán, y nosotros proponemos reducirlo drásticamente. No podemos tener 200 concejales en Tucumán, no podemos gastar 80 millones de pesos por legislador por año, es un disparate total. Y esa plata, sacarla de la actividad política y ponerle a la gente, con obras y servicios públicos, que multipliquen la oferta de trabajo. Aquí tenemos que combatir la inseguridad dando trabajo, dando posibilidades, marcando un camino distinto, un proyecto mejor. Ahora, campañas con temas puntuales y simplemente dos eslogan. Bien claritos, bien claritos, con idea de fuerza. ¿Por qué crees que le llegó a la gente? Porque es lo que la gente está viendo, la plata que se gastó en esta campaña ha sido totalmente un despropósito. Los spots televisivos, tanto de Cambiemos como del peronismo, han sido escandalosos. El dinero derrochado en esta campaña es vergonzoso. Uno visita los barrios, el interior de la provincia, y después mira la televisión y dice, pero ahí está la plata. Ahí está la plata. O sea, se han gastado fortunas incalculables en promover personalidades. Y no se ha gobernado, no se han hecho obras, no se ha mejorado. La gente está sin trabajo, tenemos 30% de pobreza en Tucumán, ha aumentado de indigencia, la delincuencia está haciendo estragos, el narcotráfico se ha adueñado de la provincia, y acá seguimos gastando en política. Eso no puede ser. Ricardo, a ver, con la edición que hace a la gente, en la Argentina, no solo en Tucumán, creo que la inteligencia de ustedes fue captar la beta, que muchos lo hacen, en el anti, no en el pro. Digo, como muchos repito, el pro decía a favor, cuando digo pro. En la bronca de, porque esto de, y creo que esa es la beta que han apuntado cuando has apuntado a nivel nacional, cuando has apuntado al peronismo, propiamente dicho, en la provincia de Tucumán, como buscando recolectar de las distintas canastas políticas para fuerzas republicanas. Bueno, esto está muy mal, ¿no? A nivel país tenemos un gobierno muy malo, muy pero muy malo, y a nivel provincial, esto no les va a ensayar, tenemos realmente gobiernos que nos han defraudado a todos. Así que probablemente una buena parte del electorado apoya a fuerzas republicanas, aún tapándose la nariz como tomando aceite de resino, pero para castigar justamente, tanto a Mauricio Macri como al señor Manzur. Pero además tenemos también propuestas, no solamente somos anti, nosotros decimos que hay que atacar la inseguridad, que hay que reforzar las comisarías, que hay que reformar el poder judicial, hay que dejar de proteger a los delincuentes de la justicia, y por eso a proteger a los ciudadanos. O sea, tenemos propuestas proactivas muy importantes. ¿Se puede hacer solo eso? No, ¿cómo solo? Con el acompañamiento de la gente, solo o de ninguna manera, no se puede hacer nada solo en la vida, nosotros vamos a hacerlo con la gente, con el deseo inquebrantable de los tribunales por superarse, por mejorar, por ir para adelante. Digo, doctor, imaginemos un escenario, Ricardo Buzzi, gobernador, pero la legislatura no va a ser propia. No, pero... Es más, para cualquiera, la va a tener una variedad que puede ser distinta a lo que ha venido siendo en los últimos tiempos en materia discursiva y de debate. Es probable que si gana Mansur, tenga una legislatura que no se apropia, pero que la compre, como hace siempre. Pero si gana Buzzi, va a tener una legislatura adversa, pero con la opinión pública a favor. Y le vamos a arrancar a la política las decisiones que la comunidad está reclamando. Le vamos a arrinconar a los políticos para que cedan privilegios y prerrogativas a favor de la comunidad. Ricardo, ¿cómo encaras esta última etapa de campaña? ¿Sin actos, sin reuniones? No, sin actos. Nosotros hacemos... Nunca hicimos actos. No tenemos el dinero que tienen nuestros adversarios para movilizar gente, hacer sorteos, bingos, regalar dinero. Nosotros no hacemos eso. Simplemente hacemos encuentros espontáneos con la comunidad. Nosotros vamos por la calle, allí donde está la comunidad. Vamos a las colas de los bancos, a las ferias municipales del interior y hablamos cara a cara. Y así vamos a seguir haciendo hasta el propio domingo. ¿Cuál es lo más complicado de Fuerza Republicana cuando uno va al interior? ¿Municipio o comunas? Me parece que las comunas. Comunas son muy difíciles porque están totalmente abandonadas a la deriva, a la buena de Dios y el delegado comunal los amenaza mucho, los aprieta bastante. Entonces, esta vez, la gente va a ir con el gotito en el bolsillo. No importa si se suben a remis de Germán Alfaro o de Juan Manzur, la gente va a votar busis. ¿Tenés fiscales en todas las mesas de la provincia? En todas las mesas de la provincia. Porque ese es un desafío, Porque por ahí no tienen los fiscales en los lugares. Tenemos un cuerpo de voluntarios muy importante y lo que no logramos cubrir con voluntarios lo van a ser pagados horarios como corresponde. Pero mucha gente nos está acompañando espontáneamente porque quiere cambiar esto, quiere producir una transformación, un salto de calidad en Tucumán. Ricardo, ¿por qué, mirando a la Cámara, ¿por qué la gente tiene que confiar su voto el 9 de junio? Porque el peronismo fracasó. Porque el peronismo gobernó 20 años y mirá dónde estamos. En el peor de los mundos. Fuerza Republicana es el único partido político que no lleva peronistas en sus listas. Estamos en la verdad enfrente del peronismo. Nosotros queremos, tenemos una visión distinta del manejo de los públicos. El peronismo hace dádivas, regala dinero, compra voluntades. Lo hizo Germán Alfaro últimamente con este cheque que circula por todas las redes sociales de 17 millones de pesos a favor de señor Emilio Luque para hacer bolsones y distribuirlos en el día de comisio. Lo hace el propio Mansur en el hipódromo cuando regala los diarios a los tucumanos. En cada fuerza republicana lo que quiere es transformar Tucumán definitivamente. Y eso se hace con obra pública, con instituciones de calidad, con transparencia, fundamentalmente. Hay mucho dinero en Tucumán. Mucho dinero. El dinero de Tucumán alcanza para todos los tucumanos. Lo que pasa es que está mal distribuido. Está direccionado hacia la política. Nosotros queremos poner un volantazo y ponerlo del lado de la gente. Por eso el voto de la fuerza republicana. Por último, ¿fue estratégico, pensado, yo creo que sí, cuando planteas temas polémicos, temas muy duros y que repercuten y te castigan a nivel de medio nacional pero hablan de Ricardo Busi? Ese es el efecto que se busca. Más allá, digamos, de lo que vos planteas como propuesta o como es tu pensamiento. No, yo soy legítimo, soy natural. Yo soy, visto así hoy en Tucumán, soy la antipolítica porque no me gusta nada lo que sucede, no me gusta el sistema, no me gusta la forma de hacer la política, no me gusta este festival espantoso de votos que dicen que llegan hasta arriba de janeiro los votos. Bueno, me parece un horror este sistema hay que cambiarlo, hay que eliminarlo de cuajo para darle transparencia, para darle austeridad, para que los diarios no sean derrochados. Yo soy natural, a mí esto no me gusta, no me gusta el peronismo de Alperovich, no me gusta el peronismo de Alfaro, no me gusta el peronismo de Silvia y de Pérez y no me gusta el peronismo de Manzur. Nosotros somos Fuerza Republicana y son otra cosa, totalmente distinto. Somos la mosca blanca de la política y la gente lo entiende así y por eso nos da la confianza. Por eso nos da la confianza.